Hola, hola, saluditos, linda tardecita, viernes, viernes, aquí andamos, miren, feliz, feliz viernes, viernes de carnaval, ya se puso bueno, se prendió el cerro, saluditos, saluditos a todos los que se comunican con nosotros, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que no haya mucha aglomeración de personas, puro para llevar, así es de que si gustan deleitarse de una rica y deliciosa bebida, vengan y pídala y llévensela, a tomársela a otro lado. Hoy es el día de Intocable, ¿quién va a ir a ver a Intocable? No se ve mucha racita, hoy aquí en el centro, está ahorita tranquilón, no sé si más tardecito, pero ahorita está tranquilo. Vengan a deleitarse de un rico y delicioso elote, miren, elote, tu elote, así se llama, tu elote. Saludos, saludos. 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 ahí está el mariachi vengan y pidan su rolita adiós 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 Muchas gracias, eh, que acabe pronto Gracias Mira nomás, ah, mira prima De lo que tú querías, ahorita vamos a preguntar Si tienen manteles ¿Manteles no venden? Ah, manteles no Pura camisita, pañitos Ah, ok Almohaditas Muchas gracias, hasta luego Mira nomás Qué delicioso y rico esto Ahí está, pues hasta aquí les dejo Este pequeño video, eh No se pueden perder El siguiente video de la pequeña traviesa Rosy Díaz, se les quiere mucho, ya saben Les mando un fuerte abrazo Hasta donde se encuentren todos Y todas Nuestras seguidoras Para todos los amigos ausentes Bendiciones y saluditos para todos